Jachi Valdés nos reporta sobre un muy peculiar hotel para insectos. Jachi, adelante, a ver, cuéntanos más cómo está eso. ¿Qué tal Humberto? Te saludo con muchísimo gusto desde las calles de la Alcaldía Benito Juárez. Estamos en la colonia Joco y en efecto, este día tenemos este reporte, como bien lo dices, de este peculiar hotel, un hotel de insectos, que bueno, pues ya lleva algunos meses en funcionamiento aquí sobre la Avenida México Coyoacán, pero que también ya le han ido colocando otro tipo de aditamentos como lo son pues algunos bebederos, como puedes observar en las imágenes en vivo de mi compañero Adrián Ortega, estos llamados hoteles de insectos o hoteles también para polinizadores, pues están elaborados con algunos tipos de madera, tienen también algunos espacios y en qué consisten. Bueno, la idea es que en estos hoteles puedan ingresar los insectos, puedan descansar, puedan alimentarse, abastecerse de agua y posteriormente pues estar listos para continuar con todas sus actividades que llevan a cabo aquí en la Ciudad de México, aquellas actividades de polinización sin duda bastante importantes y bueno, pues es un apoyo que se les da en estos jardines, forma parte de un proyecto a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, el proyecto integral para la mejora de Joco y bueno, como te comento, pues ya se han colocado también incluso algunos bebederos elaborados con barro y con algunas piedras decorativas que pues lo que hacen es proporcionar esta ayuda hasta estos puntos, se esperan que lleguen algunas abejas, algunos abejorros, incluso algunas aves pequeñas como lo son colibríes y bueno, pues sin duda un proyecto bastante interesante en el que también deberíamos de poner más atención aquí en lugares como la Ciudad de México. El reporte que tenemos, Humberto, desde las calles de la Ciudad. Y es que más allá del nombre de hotel que para muchos pudiera sonar pues un tanto chusco o cómico, la realidad es que es una labor muy importante como bien comentas tú para la polinización, qué bueno que están haciendo esto, qué bueno que le están poniendo cada vez más alimentos por la importancia que tiene este tipo de actividades. Cati, muchísimas gracias, seguiremos al pendiente, buenas tardes. Seguimos pendientes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.